Usted sabe cuál es la imputación, los cargos que pesan sobre usted, ¿verdad? Sí. No se puede decir, hemos falta. Creo que es asesinato. Asesinato de su hija, Sonta. Sí. Mató usted a su hija. No, no maté a mi hija. No, no maté a mi hija. Lo digo porque llevamos ocho horas, me parece. Llevamos ocho horas y todavía no hay la pregunta por parte de nadie. Y de lo que se trataba era de, con su interrogatorio, entiendo y permítase también ser un poco didáctico con el… No, no maté a mi hija. No, no maté a mi hija. Y es la prueba de interrogatorio de los acusados tiende a… ¿Suministró usted a Asunta algún tipo de sustancia que no fuera estrictamente necesaria para un momento puntual de una alergia, de una cosa así parecida, de una enfermedad menor? No, nunca. ¿Tuvo conocimiento en alguna ocasión de que su hija… Yo quería a mi hija, no le diera nada. No le diera nada. No le diera nada. ¿Le estorbaba a su hija? No, por Dios. ¿Tenía planes con ella de futuro? Muchos. No le diera nada. No le diera nada. Gracias.